Nos encontramos en esta ocasión en el stand de Tecma para conocer las soluciones que presentan en este salón tecnológico. Buenos días, Pau. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué soluciones presentáis hoy en este salón? Pues mira, estamos presentando el departamento de instrumentación de Tecma y brevemente lo que estamos presentando son los turbidímetros principio de caída libre, sin contacto entre la óptica y el agua, lo que reduce las tareas de mantenimiento y operación al máximo, al hecho de no ensuciarse la óptica. Luego, por otro lado, tenemos un citómetro de flujo que actualmente está analizando la carga microbiológica de una muestra que le hemos puesto ahora mismo y funciona de forma completamente automática y sin ningún tipo de manejo de reactivos, etc. Luego, por último, la parte de la sensórica de análisis de oxidante, cloro libre, ozono, dióxido de cloro, que tiene la particularidad, que es que no tienen membrana, son sensores completamente abiertos donde los electrodos están en contacto con el agua y, bueno, su particularidad o el valor añadido es que tienen un sistema de limpieza automático que funciona por una electrólisis del agua, entonces estos iones de hidrógeno, oxígeno desprendidos son los que limpian la superficie de los electrodos y es básicamente lo que estamos mostrando aquí en el AES. Claro, lógico. Estupendo. Pues muchas gracias, Pau. Muchísimas gracias a ustedes.